La Iglesia de San Patricio es un lugar emblemático que susfieres la visita. Es una catedral católica de estilo neogótico, decorado, ubicado entre las calles 50 y 51 de la 5ª avenida. Frente a la catedral nos encontramos con la escultura del Atlas moderno. Según la mitología griega, era un joven titano. Parque Zeus condenó cargar sobre sus humbos al cielo. La Iglesia de San Patricio es un lugar importante a los que seây en el clandos. Gracias.